Gracias En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importabas Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ya con seis Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes, más fuertes que el limbo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo para siempre así Y en el baño de un bar sellaron todo, 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 todo Y en el baño de un bar sellaron todo, 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 todo ¡Gracias!